Y si me permiten, en lugar de empezar con música, hoy es el nacimiento de una de las mujeres más brillantes. Entonces, a ella le debemos lo que ahora es el Instituto de los Adultos Mayores. ¿Cómo se llama ahora el INSEM? ¿Qué se llamó? Inapam. ¿Inapam? Era el DIVE. ¿Te acuerdas que era? Dignificación de la vejez. Exacto, Mario. ¿Y te acuerdas quién fue la que lo empezó? Pues con la idea de crearlo, con la idea de impulsarlo, con la idea de dignificar a los viejos, ¿te acuerdas quién fue la persona, Mario? Sí, con esta filósofa. Sí, sí, esa, esa mera. Ni una más. Estás en lo correcto. Ya, 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 pues lo tienes en la punta de la lengua. Así es. Me parece que no necesito ni decirte la primera letra de su, ni usar el método Méndez Acosta. Muy bueno. Eh, espero que te acuerdes. Es muy importante. Es una persona que... Ema Godoy, Ema Godoy. Hoy es el día en que nació Ema Godoy. Sí. ¿De qué año, Adela? Adela lo sabe todo. De 1918. Hace 103 años. Nace la distinguidísima, querida y apreciada maestra Ema Godoy. Tiene muchas obras y tiene libros, y los libros son muy valiosos. Pero no como sus charlas. Algo tenían las charlas que en ellas podía plasmar precisamente su personalidad. Porque ahí se oían sus inflexiones, su enojo, su tristeza. Su voz, su voz. Bueno, la voz, acuérdate que, Adela, que ella tuvo un problema y la tuvieron que operar. Sí. Y regresó de la operación con una voz completamente distinta. Sí, pero duró más tiempo con su voz original. Y era impresionante en clase. Fue mi maestra en la normal. Y era impresionante en clase porque te hipnotizaba, te subyugaba su forma de hablar, de explicarte las cosas. Eso sí, exigente, pero exigente. Bueno, en lugar de ponerles música, se encontraron un audio de ella. Ella llegó a trabajar con Héctor a la XCW, Héctor Martínez Serrano.